Aprovecho para saludarlos familia, bienvenidos nuevamente a este viernes delicioso, hoy un reto de los fans tremendo, pero antes de llegar allá tenemos que empezar a calentar, ¿no Cami? Uno muy fuerte también, por favor anúnciame esto, que se llama... Arco Entunelado. Arco Entunelado, antes de irnos al reto de los fans de Santi de Medellín, preparados, vámonos en 3, 2, 1. Tienen la salida nomás que tienen que hacer y ahora sigue entrando, rápido al túnel. Buen versus, ¿no Caguin y Ovidio? Ahí, dos viejos conocidos, experimentados, igualmente rápidos, vamos a ver para quién es. Ovidio en problema, soltó el banderín, no, pero ya lo volvió a atrapar. Claro, y casi que se separa y ahora está ahí, eso es muy rápido, contundente, así que van llegando rápido a la cadena. La tienen que depositar más rápido. La va dejando, la va acomodando, ya que Winector sabe, va por esa campana para los otros. ¡Uy, uy, uy! Sí, señor, celebra a Kewin, celebran los otros el primer punto. Las cobras mandan a la ronda a Ovidio para que abra el juego, pero Kewin los sorprende nuevamente y se lleva el punto, Kame. Ay, 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 sí, apenas para calentar, son rondas rápidas, pero que tienen que explotar, como quien dice, todo para poder calentar, porque ese circuito de los fans de hoy está tremendo. Vamos a la siguiente ronda, Camilo, están preparándose los equipos. Ronda de guerreras, José. Así es, un versus nuevamente, vámonos en tres, dos, uno. ¡Uy, esto está lindo, Nati! Y Alba. Miren la forma en la que trepa, va llegando rápidamente arriba, vamos a ver, vamos, señoritas. Con todas, con todas. Toma trapa ahí, se le va enganchando a Nati, la va dejando, la va liberando. Toma Alba, el brinco que se lanza. Aprovecha a Alba, rápido que llega, engancha el trapa. Ahora va por la cadena, Nati, que viene, se quedó ahí, vamos, vamos. La gacela, la gacela, haciendo un despliegue de toda su fuerza, de toda su velocidad. Se le olvidó un pequeño detalle, ¿no? Casi nadita. Una bobadita nada más. Y ya lava la ropa, pero no la cuelga. Sí, eso parece. Viene Alba, ¡campana! ¡Punto! Para las cobras. Sí, señor, punto de la gacela para las cobras. Muy bien, Alba, lo celebra y lo celebra su equipo también, todos en casa. Nati, tranquila también, el equipo la apoya. Sabemos que Nati está en un nivel superior también. Un error de concentración, se le olvidó el banderín y ya está, no pasa nada. Un lapsus, un lapsus ahí que tuvo. Cammy, un versus entre ellas dos siempre va a ser buenísimo e interesante, ¿no? Totalmente. Y sucederá de pronto, se van a encontrar de nuevo en ese circuito los fans que ya casi llega. Siguiente ronda preparados. Van hombres, pero no veo el hombre de los otros. Es que como que se está poniendo que los guantes, que esto, que el otro. Bueno, vamos en tres. ¡Dos! ¡Uno! Hace la salida rápido. El que no está listo, no está listo. Y ahí está arrancando. Ya el circuito estaba listo. Ahora tiene que meterle más velocidad. Engancha ya rápido que llega la cobra. Tiene que meterle mucho más. Se va preparando, apretándose. ¡Vamos! Se lanza ahora sin camino. Se lanza uno, dos, tres, llegando. ¡Ay, ay, 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 ay! Se le iba saliendo a Doria, que pisa, que pasa, la dejó ir. Y ahora el trapo que no. Y la volvió a pisar. Y no, no, no. Como que no es el momento. Estaba desconcentrada desde que está allá y se presenta. Lo cogieron con los pantalones abajo, como se dice ahí. Con los cincuantes, sí, señor. Ya viene Potro, Potro. ¡Campana para las Cobras! Punto del Potro. Y esto se pone dos a uno. Lo celebran las Cobras de Colombia. Bueno, ahora le preguntaremos a Dorian. Creo que, sí, sí, él dice que la siguiente, que tranquilo. Creo que lo cogieron fuera de base, Cami. Totalmente. Y es que ellos saben que si ya les toca, estén listos. Claro, Dorian, no es nada personal. Nos toca arrancar el juego. Es así, porque no podemos esperar. Ustedes ya tienen un llamado y saben que deben estar preparados. El labor de ellos es estar pendientes. ¿Cómo? En la siguiente ronda, que ya ellas están listas. ¿Quiénes van, Cami? ¿Quiénes son? Son mujeres, son guerreras. Prepárense. Dayan y Salome. Esto está buenísimo. En tres, dos, uno. Hacen el paso rápido. Equilibrio un poquitico. Por ahora, ningún ha caído a la piscina, pero podría pasar. Trepando, llegando rápido arriba. El túnel lo llega ahí, encontrándose el trapo. Cada uno con su color. Se lanza, viene Dayan descendiendo. Chalón, que se lanza. Buena velocidad para ambas. Tienen que llegar. Colgar. Pasa uno, pasa el otro. Va llegando extremo a extremo. Vamos, señoritas. Duro. Ay, ay, ay. Casi se despluma. Ya va llegando. Tienes que llegar. Engancha. Tienes que pasar. Chalón aprovecha. Y ya engancha y se va por la cadena. Sí, ese cruce allí de los aros tiene su técnica. ¡Ay! Se le olvidó el trapo también. ¡Ay, Dayan! Dios, se le olvidó que tenía que engancharlo. Y ya le ha pasado con ella a tres jugadores. Se les olvidó la mitad del trabajo. Nada que hacer en el olvido. Se paga con campana para los otros. Sí, señores. Chalón concentradista le gana la partida a Dayan. Y empatamos la cosa. Sí, señores. Dos a dos. Ay, ay, ay. El trapito, el trapito. Tienen que tener muy claros los pasos del circuito que está ya montado. Pasar por el túnel, desenganchar el trapo, luego pasar por los anillos. Enganchar el trapo para poder llegar a esta cadena. Desde donde nos están viendo, un saludo, un abrazo enorme para todos. Que nos ven a través de la pantalla del Canal 1. Estamos listos. Ronda de hombres en tres. Dos. Uno. Hace la parís. ¡Y cómo! Se fue muy rápido. Lukaku contra Harry. Vienen cabidos Harry. El hombre más veloz contra el segundo más veloz del mundo. Vamos a ver quién es el más veloz en esto. Un Lukaku que le mete velocidad. Un Harry que se preocupa rápido, que se va lanzando. Pega el brinco. Lukaku. ¡Wow, Harry! Alcanza a pisar. Tiene que llegar rápido. Enganchar el trapo, papá. Le mete, le mete, le mete, le mete, le mete, le mete la cadena ahora. La cadena tiene que hacer el paso muy rápido. Miren la manera en que lo hace Lukaku y miren cómo lo hace Harry. Ya se está acabando. Ya lo prácticamente sabemos. ¡Cómo! Bueno, muy bien. Harry la dejó ir. ¡Punto para las cobras! Bien, puntazo para Lukaku. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Deben tocar todos los argollas o no importa? No, no. Lo importante es pasar. Pasen como puedan. Así sea, tocando una sola. Muy bien, tremendo. Entonces, Lukaku, porque vimos que no usó la primera. ¡Qué salto que pegó! Por eso lo pregunté, porque impresionante cómo voló de una vez a la argolla de la mitad y avanzó muy rápido. A veces hay que tomar riesgos y lo que hizo Lukaku fue eso, pegar el brinco y llegar hasta allá. Señores, preparados. Vámonos en tres. ¡Dos! ¡Uno! Rápido, el paso por equilibrio. El lado viene ahí. Es que ahí lo veía. Wakanda, Ricky, avanzando. Llega a hacer paso rapidito arriba. Van descendiendo. Toma el trapo. ¡Rápido! Ahí cae Wakanda. Rápido que Ricky lo persigue. Está llegando. Pega el brinco. Tiene que pasar por el aro. ¡Alcanza a agarrarlo! Wakanda que ya está enganchando. Se va rápido por la cadena. Ricky que pega el brinco. Lo deja. Llega. Acomoda. Viene. Tienes que engancharlo. Wakanda que ya empezó con la cadena. Ya se está moviendo la cadena. Miren eso. Vamos, vamos. Métela, métela toda. Y Wakanda ya floja. Sabe que la ronda es suya. Tranquilo. Va a ir a buscar el remate. Se basta caminando. ¡Campana para los otros! Sí, señores. Campana para los otros. Y Kami, hasta el momento la cosa está pareja, pero esto puede cambiar porque la siguiente ronda serán de relevo, muchachos. La cosa cambia cuando son equipos. Claro, porque si uno falla, pues se daña todo el trabajo de los demás. Y es ahí, José, donde muchos equipos empiezan a tener sus discusiones porque cuando uno de pronto falla o no rinde como el otro, pues se empiezan a apoyar y a apretar tuercas. Vamos a ver cómo les va. Entonces, ¿cómo se van entendiendo los hombres de los equipos? Cuatro. Sí, señor. Cuatro por equipo. Preparados en tres. Dos. Uno. Mire la salida que lo hace. Vamos a ver esto cómo funciona. Cada uno con un trapito y lo va cogiendo. Chega los primeros arriba. Lo van tomando, desenganchando el trapo. Se lanzan. Tienen que hacer la bajada muy rápido. Se lanzó como el bombero. Rápido que llega, pero sin tubo. Lo deja, lo engancha. Ahora es Dorian. Viene Lukaku también. ¡Uy! Le ganaron el hombre más rápido. Era Ovidio, era Ovidio, creo. Ahora sí va Lukaku. ¡Ay, ay, ay! Era Ovidio. Ahora sí va Lukaku. Mira, lo va toda. ¡Qué rapidez! Y ahora Harry. ¡Ay! ¡Oh! La caída no la... ¡Ay, Lukaku! ¡Ay, ay, ay! Bueno, por lo que tú decías, Camille. ¡Ay, se fue! El riesgo que corre. Pero ¿por qué arriesga? Bueno, no entendí porque llevaba ventaja, es cierto. Y él se le mueve y él prefiere lanzarse otra vez. ¡Se cae! ¿Cuántas veces más Lukaku? Se pegó un Lukakazu. ¡Ay, ay, ay! Lukaku, tienes tres argollas y te vuelves a caer. Te estás haciendo daño tú solo provocándolo. No, Lukaku. Y además que qué ronda que le dio una ventaja enorme al equipo de los otros. Nada que hacer. Pero lo anotaba, Camille. Lo anotábamos que era un riesgo bastante alto ese salto. Y volvía y otra vez y otra vez. No. Lukaku que le dio una ventaja enorme a los otros. Y aquí ya con esa ventaja es que lleguen y rematen. Sí, señor. Esta ronda, este punto tiene nombre. Lo va a intentar Wakanda. Ahí como por ensayar, creo. Sí, señor. Pone su banderín. Ya la cadena. A recogerla. Listo. Es lo que resta. Y para que el punto sea efectivo, tienen que terminarla. La cadena se recoge. La cadena se recoge. Se va terminando. Y lo dijimos, puede pasar algo así cuando es de relevos, cuando es en equipo. Y lástima, cobras. Pero aquí hay punto para los otros. Sí, señores. Punto para los otros. Un error allá de Lukaku que se excusa y que dice tranquilos. A la próxima. Estábamos seguros que lo hace mejor que eso que vimos. Creo que tiene que tener un poco de cabeza fría y ya está. Bien por los otros. Ay, ay, ay. No, y se puede hacer daño. Obvio. Se caía y no. Tonto allí arriesgarse de esa manera porque se puede hacer daño. Y Lukaku es de los que se pega y no dice nada y se levanta y después se soba. Ay, ay, ay. Está ahí. Siguiente ronda especial porque seguimos con relevos, pero mixto. Hombres y mujeres. Sí, señor. Prepárense, equipos. Vámonos en tres. Dos. Uno. Mira la salida como la hacen. Ya viene el camino. Primero los hombres. Vamos a ver. Ellos parece que son los encargados de meterle la velocidad y darle tiempo segundos de ventaja a su equipo. Me gusta, me gusta porque esto está parejo entre esos dos equipos. Bueno, se arriesgan los dos. Uy, vamos. Tocan a camarador y ahora toca a camarada Potro. Tienen que meterle mucha velocidad. Vieron el salto, el brinco. Esos segundos de ventaja pueden ser lo que salve la patria al final. Muy rápida Dayan para cruzar la piscina por esa liana extendida. Mira, lo hace muy rápido. Alcanzó a Chalón. Vamos a ver cómo les va aquí, qué es donde se le dificulta. Si lo hace con calma, no tendrá problemas. Uno tras otro. Van llegando ahí como el monito en la aldeana, en la rama. Ahí van llegando. Fíjate. Se fue Chalón. Fíjate, lo hizo bien Dayan. Ay, ay, ay. No, no, no. Pues se salvó esa vez. Ojo. Ojo con las cobras porque creo que arrancó antes. Debería devolverse y no pierdan el punto. No lo sé. No lo sé, pero seguro van a revisar las imágenes. Ojo. Sí, porque Dayan falla en el primer intento y ya había salido Lukaku. Oviño, no sé. Bueno, pues ellos están seguros de lo que hacen. Veo al capitán. Miren, ahí está. Veo a Ricky que estaba atento y le dice que no pare, que él confía en la ronda que va bien. Que no pare, que confíe. Ok, exacto. Y ahora, ay, sin problemas, sin problemas. ¿Qué pasó con Alba? No, que Winator en problemas. Pero Alba también se devolvió. ¿Por qué? Porque no sintió la seguridad y casi se va al agua. Aprovecha Alba rápido avanzando, pero vienen camino los otros avanzando con buen ritmo. Rápido llegando. Un trapo más. Llega aquí, llega allá. Tiene que lanzarse. Viene Nati. Va a alcanzar a Alba. Ay, pegó el brinco. Alba alcanza a agarrarse. Un trapo que lo tiene. Va enganchándose. Va rápido Alba. Nati, será que le alcanza. Se colgó otra vez. Mal cálculo, mal impulso. Porque si ellos se impulsan lo suficiente, con buena fuerza, van a poder llegar al anillo. Ay, ay, ay. Bueno, le dicen a Nati que termine. Me da la impresión. Pareciera, José, pero... Van a terminarlo, van a terminarlo. Campana para cobras. Pero van a terminarlo. Van a terminarlo por el tema de pronto de la salida en falso de Lukaku. Eso es una. Si que la Yang haya tocado. Seguramente la revisaremos. Pero los otros están seguros de lo que están diciendo. Yo también lo vi así, más o menos. Nati toca. Bueno. Bueno, ¿qué pasó, cobras? ¿Algo por decir, aclarar o confesar? Sonó muy poquito la campana, pero estuvo muy claro que la tocó. Uno. ¿Cuál? Dos. Alba se devolvió como nos quedamos esperando alguna sanción, 5, 10, 15, hasta 20 segundos hubiéramos podido esperar, pero me consta, me consta que si tocó la campana, sonó despacio, pero la tocó y visualmente es muy claro. ¿Qué dice? En primera ocasión, la que se tenía que devolver es Dayan, no Alba, porque allá fue. Claro, claro, sí. Espérate, en primera ocasión era Dayan la que se tenía que devolver y en segunda ocasión la campana no sonó Ricky, la verdad. Yo estoy al lado de la campana. ¿Por eso? Tú estás del otro lado del estudio. Tú estabas pendiente. Tú estás del otro lado del estudio. Pa, no, no. Las imágenes hablan por sí, se mueven demasiado. Bueno, independientemente, Dayan era la que se tenía que devolver y no Alba. De hecho, Lukaku, que fue el que salió antes. Creo que Lukaku. Señores, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Pero vamos a verlo y ya, y no tendríamos que discutir. El fomido, además, o sea, ni siquiera estás pendiente. Ahí está. Miren, Dayan, toca la campana, hace la salida atrás o no. Allá salen. Miren bien, miren bien. ¿Ya había salido? No sé. Es claro, cuando la cosita, el palito, la piola se mueve. Miren, 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 se mueve. Hay un espíritu aquí del malo, Guerreros, que mueve la cuerda. Ya, ya, la cuerda se mueve. Y todo lo hemos visto, pero aquí... Es más, dime, devuelvo y la toco. Ey, yo estoy al lado de la campana y si sonó. Si quieren quitarnos el punto, creo que es un poco injusto. Chicos, me dice... Se mueve bastante, se mueve bastante. Están revisando producción, tranquilo, están revisando. Ahora, el hecho de que la cuerda se mueva no significa nada, porque debe sonar. Lo que pasa es que la cuerda se mueve y se ve claramente como pica a un lado Ya lo están revisando, Potrico, ya lo están revisando. Yo creo que producción tiene que tener en cuenta que Alba lo hizo dos veces. Hizo la labor de un hombre, una mujer la hizo dos veces porque teníamos tiempo. Pero no es Alba el que lo tenía que hacer. Bueno, espera, otra cosa. También pudimos haber esperado alguna sanción durante el juego y tampoco lo dijeron. Pero ya, se tenía que devolver la persona que se llevó. Mira, nuestro equipo hizo las cosas bien. Nosotros también. Tocamos la campana, la cuerda se mueve, sí sonó poco, la verdad que sí sonó poco porque no la toca de lleno, pero sonó la campana. Yo la escuché. Producción, control. Pero esperemos, chicos, esperemos que producción está viendo, está viendo. Guerreros, aquí. Ya hay una decisión, tranquilos, ya hay una decisión, lo han visto en el máster. Es para las cobras. Ok, ya listo. Así, tranquilos. Ustedes pueden decir cualquier cosa, pero pues la producción así lo ha decidido y el punto es para las cobras. Sí, tranquilos que hay más rondas, tranquilos otros que hay más rondas. Y para eso, José, que sirva de lección esta ronda, pero vamos a verlos de nuevo en acción. Una ronda mixta de nuevo entre cobras y otros para verlos. Si no cometen errores, imposible que vuelvan a hacer lo mismo que no les funcionó. Ya los tenemos ahí. Se va acercando el momento, familia, ya casi. Ese circuito de los fans de hoy está de ataque y además que hemos recibido cientos de correos. Gracias a todos los que nos han enviado sus ideas. Muchos, muchos correos, de verdad, sí es, Cami, gracias. Siguiente ronda mixta nuevamente. Empiezan las mujeres. ¡Ojo! Última ronda, ronda final de desempate. Quien gane se lleva el dado en tres. ¡Dos! ¡Uno! La serie que la hacen perfecta rápidamente saliendo. ¡Vamos ahí! ¡Eso me gusta! Como si les hubieran dado cuerda con pila nueva. Rápido, que van desenganchando. Tienen que meterle mucho más. Viene en camino. Última. ¡Ay, viene ahí! ¡Se pega el brinco! ¡Alba! ¡Wow! Tremenda la gacela. Vamos a ver. Lo hace más tranquila Nati, pero no se cae, que es importante también. Uno no sabe qué puede suceder. Tocan la cámara para nosotros. Sigue moviéndose. Ahora está viva. Rápido, viva por las cobras. Viene en camino, trepándole. Vamos a ver si cobras o otros. Los que dicen en casa, se mueve esto. Vamos, vamos, vamos avanzando. De la música a la acción. Este reto apenas, apenas para calentar. Mira, Cavi, te lo dije. Que eso podía cambiar. Mira, no puede ser. Ovidio. Toca la cámara ahora. El experimentado, Ovidio. ¿Qué pasó hoy? ¡No, otra vez! No, es en serio. Claro, miren lo que pasa. Se lanza Ovidio, pero el anillo está girando y no le alcanza a llegar. Ahora sí llega Ovidio, pero me parece que es muy tarde. Vamos a selecar el banderín. Esto es increíble. Esto es increíble. Ovidio, por eso. Esto es increíble. Bueno. Ahí, Ovidio. Una salón que por el lado de los otros sigue la trayectoria desde ruta enmarcada, tocando la campana. Sigue siendo la liberación. Rápidamente le va metiendo distancia, velocidad a esto. Y ya empezaron a celebrar los otros, Cami. Como quien dice, bueno, esto era para el... Lo que es para el perro no es para el gato. ¿Cómo es? Sí, lo que es del gato no se lo come el perro. Exacto, algo así. Lo que es de los otros no se lo comen las cobras, para ponerlo en términos de guerreros. Y ellos van por ese dado después de un juego interesantísimo y reñido entre los dos equipos. Ay, ay, ay. Y lamentando todos los errores que muy seguramente no imaginaban que iba a pasarles nada que hacer. Solo quedan unos centímetros de cadena. Se está culminando esto. La campana que espera Solitaria va a ser tocada ya por el equipo Escarlatas. Y son fanáticos de los otros. Aquí está. ¡Campana! ¡Y dado para los otros! ¡Eso! Bien, celébralo. Equipo de la banda roja. Allí lanzando su dado. El dado dice. ¿20? ¿15? ¡15! Bien, 15 puntos para el equipo de los otros. Y de esta manera nos vamos, Cami, al Estudio 1 con mucha más acción. Sí, señor. Bueno, si acaso Tatiana les deja algo, porque ella quiere todos los Vipro, ¿no? Ya sabemos, se los lleva para la casa, la veo con Vipro al desayuno al mediodía, en la noche. Hay algo raro, porque es que aunque toma Vipro, yo la he visto como mareadita, con los antojos. ¡Ay, te vi! ¿Será eso? Porque ahorita de verdad estaba como desmayándose. No, no creo. Bueno, quién sabe qué sería. Familia, vamos a seguir calentando, porque viene un reto de fans impresionante. Por cortesía de Santi desde Medellín, en un ratito, en unos minutos. Por ahora, vamos a hacer fuerza, a meterle, así, como tomando Vipro, Cami. ¡Anúnciame esto! ¿Qué se llama? ¡Molino de fuerza! Y yo me voy a quedar aquí, hermano, porque esto me lo quiero ver. ¡Leones contra los otros! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Wakanda! Y José, la roca está calentando. ¡Ay, ay, ay! ¿Contra quién querrá la roca? Porque una vez se lo rompió, ¿no? Se llevó el molino para la casa. Rompió la estructura y está más fuerte. Bueno, muchachos, mucha atención a mi conteo. ¡Preparados en tres! ¡Dos! ¡Uno! Su cuerpo se tensiona inmediatamente. ¡La fuerza estructural! ¡Doro, duro! ¡Uf! Es muy difícil esto. El peluche aguanta, ¿no? ¡Está nada, está nada, está nada, está nada! ¡Peluche aguanta! ¡Salió a punto para los otros! Hizo un esfuerzo grande el peluche ahí, porque Wakanda es bastante, bastante fuerte y mucho más acuerpado. Casi se le sale la felpa al peluche de la fuerza que hizo. ¡Sí, señor! Mírenlo ahí, es que no es nada fácil. Todo su cuerpo involucrado. Sí o sí, la fuerza la que manda. Y ahí está. Y con estas imágenes y preparándonos para la siguiente ronda de mujeres, nos vamos a una pequeña pausa para comerciales. Cortita. Ya regresamos, familia. No se muevan. Ya volvemos. Tremenda ronda. Nati versus Tati. Ayúdenme en casa con el conteo. Vámonos, niñas. En tres. ¡Dos! ¡Uno! La fuerza sostenida. Tati o Nati. Tati o Nati. ¿Qué dicen en casa? ¡Wow! Tremendo, tremendo. Están allí. ¡Wow! Sólidas, Cami. Muy parejo esto. Y la posición muy similar. Muy buena postura para ambas. Sí, señor. Muy buena postura para ambas. Cuidado con el límite del pie. Cuidado con el límite del pie. Ahí están aguantando el límite. Se lo está llevando. ¡Punto! ¡Pero los otros! El pie. El pie, Tatiana. Tocó la línea. Se salió. Es que esa es la dificultad mayor. Lograr extenderse, hacer esa posición que pretendía Tatiana, pero sin tocar detrás. Eso es lo complicado, Cami. Claro, porque se concentra en la fuerza. Y miren el pie. Miren el pie que va llegando ya al límite. No pueden pisar. Así como pasa en la contrapuerta, que es algo muy similar, pero yo la veía fuerte. Esta ronda que prometía, preciso. Tan fuerte que quiere decirnos algo. ¿Qué pasa, Tati? ¿Qué sucedió? ¿Tati? Sí, la verdad, me he estado sintiendo un poquito mal todo el día, entonces yo creo que esto me está afectando hoy. Ah, bueno. Ándale. La altura, no sé, la altura. ¿La altura? Eh, apenas estoy empezando a entrenar de nuevo. Y Tevi, cuida, ¿y por qué? No, no. ¿Cómo así? No, no creo, pero igual. ¿Será? Que te revise, Tati, es mejor. Si no te sientes bien, creo. Ya vengo. Descartemos. Pero eso no es. Ah, todo puede pasar. Yo no sé si eso motivó o preocupó a Tevi. No, no, yo lo veo feliz, míralo, sintiéndose muy fuerte. Es como que quiere uno. No sé, pero Tati dice que si le regalan unos minutos, que no se siente muy bien y que va a ser revisada por Emi. Claro que sí. Que vaya y la tienda, ya ellos están, uy, esta ronda está buena. ¡Keguinator y Tevi! Bueno, preparados, vámonos muchachos, en tres, dos, uno. Miren el anclaje, la posición es distinta. Sí, es que. ¡Keguinator, punto para los otros! Creo que los brazos extendidos es mejor que tener los brazos en el pecho. ¿Está augurándoles algo ya a Tevi y a Tati? ¡Ay! Me he sentido muy mal. ¿También? Como unos retorcijones. ¡Ay, no, hermano! Los entojos están dando a él. Voy a ir donde Emi. Mejor que se purguen, que tal sean amibas o algo que tienen ahí. Bueno, bueno, este reto es de pura fuerza, técnica y resistencia física. Vamos a ver qué guerrera o guerrero puede doblar al siguiente. Y la estructura que está ahí más que lista para recibir ahora a un par de guerreras. Preparadas Dina y Shalom, vámonos. Ah, bueno, mucha atención, Shalom, porque si ganas termina el juego. Preparadas, vamos, en tres, dos, uno. Logrará Shalom echarse el equipo al hombro. Dina, Dina la tiene. ¡Ya pisó, ya pisó! ¡Punto para Leones! Bueno, buen intento de Shalom, pero Dina demuestra que está más fuerte en este momento. Y se lleva el punto y todavía deja con vida a los Leones. ¿En rondas cómo vamos? ¿3-1? A ver, a ver. Sí, señor, 3-1 esto. Sí, es la primera que ganan los Leones. Podría ser la segunda en esta ronda. ¿Será que la furia podría ganar en esta ocasión? Esta ronda es muy pareja, José. Los veo que ambos tienen potencial, similitudes en su corpulencia. Vamos a ver si Dorian o Ian. Hay que ver cómo adoptan, qué postura toman. Creo que eso va a definir mucho la ronda. Dorian creo que va a jugársela como lo está planteando su equipo. Brazos extendidos, Ian no. Y me parece que es un riesgo. Pero bueno, ellos deciden. Preparados, en tres, dos, uno. Posición igual y ahí están. Igual, pensé que iba a irse con los brazos Dorian y no, están iguales. Tremendo. Miren la fuerza que hacen. Tremendo, Ian, tremendo. Los músculos se brotan, están empujando con toda. ¿Podrá doblegar la furia a Dorian? Bueno, ellos están muy parejos. Esto es un reto de fuerza absoluta, tremenda ronda, Ian. Se está metiendo. Dominando, Ian. ¡Oh, se la devolvió! Recupera a Dorian, esto no termina, Cami. Miren esta fuerza que están haciendo. La estructura la reforzamos por si acaso. El tapabocas, Dorian. No es abajo, es arriba. No puede ser, acomódense, lo háganle algo. Eso. Ahí está, recuperando la posición con fuerza constante, permanente. Se llama molino de fuerza, así que empujen. Se fue la furia, punto. Qué linda ronda nos han regalado. Gritarlo para los otros. Estuvo a punto de conseguirlo, Ian, pero Dorian logra remar desde atrás y llevarse el punto y el dado. Atención al dado. El dado dice... ¡Quince! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro quince! ¿Cómo lo vieron? Prepárense para lo que sigue. Y llegó el momento de ustedes, familia, el reto que proponen los fans del programa. Hoy, desde Medellín, Antioquia, Santi, que se ha comunicado insistentemente con la producción, dejó muchos correos, nos ha presentado su reto y ha sido seleccionado. Y yo quiero que me acompañen a que todos juntos veamos el mapa porque está difícil. Los guerreros dijeron, bueno, ¿qué está pasando con la gente en casa? Nos están poniendo pruebas muy complicadas. Pues miren esto, miren. Miren, ese fue el esbozo, el borrador que hizo Santi. Maya. Explicándolo todo. Yo creo que se entiende más o menos todo lo que hay. Pero, José, la gente está viendo estas imágenes como todos, pero yo quiero darles una sorpresa tanto a nuestros televidentes como a ti, José. Quiero que vean el siguiente video que tiene que ver con este circuito de los fans. Ok, ok, veamos. Aquí está. Pasan por una oficina con unos tronjos. Pasan por un ajo y después pasan por una malla, altura, suben y pagan. Malla por el piso, otra malla, altura, y Juan Javier es santa, 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 santa y moja papá. ¿Bien? Ok. ¡Guau! Sí, un aplauso, por favor. José, era Santi explicándolo. ¡Bravo, Santi! ¡Guau, Santi! Este es un reto verdaderamente especial. Santi, bueno, tremendo. ¡Qué creatividad! Nos sorprendes a todos. A todos. Te queremos mucho, Santi. Te quiero mucho. Entiendo que es un león, ¿no? Es león. Es un león, es un león, es un león de corazón, de pura cepa. Un león fanático. Pero yo creo que ahorita hay una gran motivación por hacerlo y es que le puso todo el corazón de la misma manera. Nosotros le vamos a poner todo el corazón en la pista. Muchas gracias por todo el esfuerzo que le pusiste y por tanto amor y dedicación que le tienes al programa. ¿Qué dicen las cobras? ¿Qué tal el circuito de Santi? ¿Qué pena? Están sin mic, creo. Nosotros en el ensayo, mientras que las cobras hablan, nosotros decíamos, ¿quién mandó este circuito? Está durísimo. Cuando salgo a ensayar, sale Ricky y me dice, así de fuerte está yo. Está fuerte. Entonces, nada, vamos a hacerlo de la mejor manera porque nos sentimos orgullosos de ti, Santi. Qué bien. Así es. Ricky. Bueno, no, de verdad, para nosotros es un placer estar en estos circuitos porque muestra como lo especial el cariño y lo sincero que están los televidentes y lo que sienten por cada equipo. Así que de verdad que vamos a hacer el circuito con todo el corazón y con el mejor de los esfuerzos. Seguro que sí. Ay, no, yo sí le digo que no, eso está muy duro. No, 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 no. Santiago, hágame el favor y mande unas cosas más suaves. Además que me parece muy chévere La explicación Porque de pronto hay confusiones Con la producción acá Muy chévere y muy bonito también Bien, Santi Pues ya lo escuchaste y lo viste Algo más que decir En realidad estos circuitos Motivan bastante, es demasiado exigente Tiene arrastre bajo Tiene colgadas, subir mallas Un montón de cosas Un mensaje para Santi Que es león Eres Santi, se resalta tu creatividad Eres increíble y muy talentoso Así es, así es Orgullosos de poder jugarlo Santi, gracias por tu creatividad Por tu cariño, por tu amor Y de parte nuestra también, muchos abrazos Campeón y para adelante Y qué gran ejemplo y qué lindo lo que has hecho hoy Un mensaje enorme para toda Colombia Así que, Cami, por favor Ya presentamos, ¿no? No, no lo hemos presentado, José Dale, preséntame esto, que sé yo ¡Circuito de los fans! Y la primera ronda estará lista Después de una pequeña pausa de comerciales Volvemos Preparados para la primera ronda De este supercircuito En tres Dos Uno ¡Sale! Esto va para Santi Que nos envió ese supercircuito Y miren lo difícil Ahí está Primero saltan Luego resta abajo Ahora la red Trepando Le mete velocidad Rápido que vienen los otros Las cobras ¿Cómo si se tiene que pelear La llantica para cruzarse? Claro, es un camino Tiene que pasar por ahí Sí o sí Va llegando Ahora rope piernas Tiene que pasar el paso Se quedó Potro colgando Tiene que hacerlo más rápido Se enganchó en la llanta El PE que no le dio Y ahí, ahí Campana para los otros Sigue esto porque es de relevos Y un Potro que se enganchó Se quedó ahí colgando Y ahora Tiene segundos de ventaja O de desventaja más bien En su equipo azul Saliendo del rastreo abajo Viene Wakanda Rápido trepando por la malla Tiene que hacerlo muy rápido Bien exigente este reto Por eso Los guerreros decían Ay, ay, ay Santi nos la puso difícil Rápido que llega ahí Está pasando Así como Santi Muchos nos han enviado Sus ideas Usted si no la ha enviado Envíenla Salta, 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 salta Salta, salta, salta Va saliendo Wakanda Ahí van camino Rápido Tiene que hacerlo Ellos piensan ahí La bajada ¿Cómo es? Para poder Que se cae Lukaku Ay, ay, ay Otra vez Lukaku intentando Ay, ay, ay Bueno En problema Lukaku, Lukaku Se quedó colgado Y lo peor es que le llegó Harry ¿Y cómo hacemos Si Harry tiene que cruzar Al otro lado? Bueno, pues Él tendrá que buscar Su camino Ya toma ahí La garra Un Lukaku que no la deja ¡Vamos! Señores Aquí hay punto Para los otros No se puede obstruir El juego La llanta Se hubiera liberado Pero ¿Cómo se la va a quitar? Eso no pasa Sí, una cosa es usarla A ambos Pero no se la puede quitar Para impedirle el paso Porque de Ahí se hubieran quedado Toda la noche Y el juego no es de contacto Ni de No es lucha libre Es Es velocidad Y resistencia Y fuerza Claro Y el paso ahí en las llantas Parece que les está costando A todos los guerreros Siguiente ronda ¿Preparados los equipos? ¿Están listos? En sus lugares Vamos En tres ¡Dos! ¡Uno! Y la salida Como hacen de rápido Pasando por la red Plancha llega ¡Se lanzan! Un restrabajo Emocionante Duro Hasta que llegan ahí Toma la red Rápido Que llega por la llanta Le mete velocidad Esto parece entrenamiento Esto parece entrenamiento militar ¿No? No, no, no Pero total Ahí se pone difícil la cosa Es pura milicia Tengan o no tengan la tarjeta Rápido Ya vindo Tiene que llamarla Se lanza Tiene que agarrarse Y ahora enganchado Más difícil Creería yo ¿No? Ya se impulsa Tiene que hacer el cruce Sí o sí Toca la roja Se lanza De la amarilla La roja al azul Se lanza Llega ahí Al otro lado Muy parejo Muy parejos Rápido que avanza Esperaba ese momento Saltando Saltando sin parar Potencia en las piernas Fuerza en los brazos Avanzando En este circuito De los fans de Santi Rápido que toca la campana Rápido avanzando Viene en camino Viene ahí ahora las chicas Se lanzan Rastre abajo Es la forma de pasar Y ahí las vemos Calculando bien el espacio El movimiento de su cuerpo Avanza Shalom Rápido que le mete Llega Tiene que apoderarse rápido Las llantas Desde que le llegue ahí Claro Ahí es el problema No pero se esperó mucho Cuidado El pie que se le engancha Rápido Ahora como va a ser Para llegar al otro lado Claro Que pretende ahí Porque agarró las dos Tiene que pendularse Para llegar a eso Y me parece que está Haciendo un buen ejercicio Y ahí Dayan No se lo va a permitir Se va a complicar ¡Oh! ¡No se le fue! Bueno que aproveche Shalom Fuerza en los brazos La que tiene Shalom Y ahí se va a completar esto Ya se fue Shalom Rapidito Le metió ganas Ahora Dayan Tiene que completarlo Tiene que seguir Saltando 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 Sin parar Va saliendo del rompepiernas Una oportunidad grande La que tienen los otros Toca la campana ahí Va saliendo lo siguiente Ahora viene él Dayan que está ahí Pero ya le va a llegar el otro Más le vale Que cruce rápido Porque si no Kewin le va a quitar También las llantas No pasa por encima Obvio Se cuelga Ya, ya, ya Ya le llegó Ya le llegó Kewin le ayuda Kewin le ayuda A ver si pasa Porque ¡Ay! No te creo No se va a soltar No No Difícil Bueno Kewin Hiciste lo Lo que un caballero Debía hacer Juego limpio Pero debes continuar Y Dayan Seguir intentándolo Porque Tiene que fortalecer El ala de ese gallo Porque tenía ahí Que colgarse más fuerte Salta Kewin Pasando aquí Ya hay ¡Punto! Para los otros Las cobras Abandonan el circuito Y eso De inmediato Le da el punto Al contrario Bueno, sí señor Segunda ronda Para Los otros A meterle ganita Circuito de los fans En Guerreros Los Looney Tunes Llegaron a tu casa Space Jam Una nueva era Ya está disponible En HBO Max Para que la disfrutes En familia HBO Max Como siempre Esta plataforma Trayéndonos todos Los estrenos del cine A nuestra casa Ya lo sabes Space Jam Una nueva era Disfrútala en familia Si quieres más información En En HBO Max Punto com Y con esta información Nos vamos a una pequeña pausa Para comerciales Y volvemos Con más rondas De este reto de los fans Ya regresamos Se nos acabó el tiempo Hoy es viernes Y solo tenemos Una hora y media de programa Por lo cual Esta ronda Puede ser la última Si ganan los otros El juego se termina Si ganan las cobras Seguimos Pero en redes Ustedes prepárense Preparen sus dispositivos Porque de pronto Tenemos que conectarnos Escogieron al mejor hombre Por equipo Así que ya están preparados ¿Me confirman? Sí señor Ahí está Ovidio Así lo decidieron Ayúdenme por favor Allá en casa Con el conteo Vámonos Kami En tres Dos Haciendo la salida La ganarán los otros Pues yo veo a Wakanda Muy entusiasmado Con ganas de ganar Este reto Pues si se lo gana Se termina Y si no Nos vamos para la red Upa, upa, upa Parece que no Que ambos quieren ganar Rápido se apodera Wakanda en las llantas Va lanzándose Ovidio quiere tomar la otra Tiene que pasar rápido Pasa aquí, pasa allá Ahora se le complicó La vida a Wakanda Ovidio la máquina Pero Bueno Vamos, vamos, vamos Se agarra Se fue Claro, tienes que tomar la otra Rápido Cada uno por su camino La roja a la azul La roja a la amarilla Van pasando Salta, 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 salta Sin parar Sin parar Señores Campana Para Cobras Esto significa que Sigue en vivo Las Cobras El juego no se termina Vamos a empezar De una vez La siguiente ronda Entonces En vivo Ahora que tenemos La oportunidad Una mujer por equipo Ronda rápida Contundente Se quedó Wakanda Tenía en sus manos La posibilidad José Y ahora Serán las mujeres Las que debuten Las que hagan el trabajo Y muy seguramente Si se hace el mejor trabajo Los otros ganarán Bueno, yo digo que ya Prendan su celular Conéctense Vayan haciéndolo Porque esto se va a alargar Sospecho Si gana Alba Así será Vámonos En tres Dos Hace la salida Vemos una Shalom De Cidilla Rápido que hace el paso Se lanza a rastre abajo Podrá Shalom ganarle a Alba Miren esto La salida se trepa rápido Muy bien, Shalom Salió rápido Salió primera Va llegando A pesar de ser chiquitita Ay, ay, ay Madre mía Dios mío Se aferró Como si fuera Kewin Y ahí no se dejó caer Shalom va con toda Por lo suyo también Mira, no se deja Impresionante Buen trabajo Puso a sufrir ahora El problema es Alba Se va girando Va tomando Tiene que aprovechar ahí Para tomar las llantas Se acomoda Alba que empieza a tocar Alba la gacela Aprovecha Toda su estatura Cuán larga es Y logra llegar primero Y esto Le deja Cobras Campana Los deja con vida A un punto De empatar el reto Tremendo Tremendo Esto pudo ser La ronda final Guacán no lo aprovechó Dejó a las cobras con vida Y ahora Dejó a las cobras con vida Peligrosísimo Dos a dos Y me parece que siempre pasa Cuando llegan al límite Cuando ya Están mejor dicho Prácticamente asediadas En donde les dicen Que queda Una ronda definitiva Las cobras Empiezan a apretar Como que se despiertan Y ahí empiezan a sumar Y cambian todo Bueno no hay mejor plan Para hoy viernes El poder del amor A las 10 de la noche Eso va a estar buenísimo Nosotros nos despedimos Por favor Se empató esto La ronda final La jugaremos Por supuesto Hoy mismo Pero en redes Así que por favor Conéctense ya mismo En Facebook Y también los banqueados No hay muchas cosas Por resolver Nos vamos para Facebook Familia Gracias por su compañía Chao Dios los bendiga Chao familia Chao